... Tuve la fortuna de que, poco antes de que muriera Neil Armstrong, nos dio una plática que tuve enfrente hace casi un año. Y él nos decía, nosotros cuando llegamos a la Luna no, 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 este, estaba el foquito prendido, pero yo no tenía tiempo de investigar qué era ese foquito. Yo estaba concentrado en aterrizar el módulo lunar. Y los ingenieros ahí no calcularon cuando se eyecta el módulo lunar de la nave nodriza, cuando se eyecta, esa aceleración no la habían calculado los ingenieros y por eso se pasaron del lugar de aterrizaje. Y tuvieron que usar más aire comprimido, más combustible para poder aterrizar en otro lado. Y él veía que estaba un foquito, y no es como cuando lo narra la historia, es muy chistoso cuando él te lo narra, porque él dice, yo era un foquito y no me importaba, yo tenía que aterrizar esta cosa, porque si no íbamos a rebotar. Y después ya le dice, bueno, ese poquito, no te quise decir, pero ese quería decir que estábamos a nada de quedarnos sin combustible para poder salir de la Luna. Entonces, así son esas misiones, así son ese tipo de misiones. Y no les podemos dar comida en la tabla, no les podemos dar pasta de dientes, porque hay que mantener el ánimo en la tripulación. Entonces, parte de lo que anima al ser humano es la comida, es ver un plato así con el filete y la comida, así delicioso. Y si les damos puro proteína metida en tubos de pasta de dientes, se van a deprimir. Entonces, tenemos que ver la forma de generar comida, o sea, no se van a llevar animales, si se van a llevar ratones, si se van a llevar gallinas, si van a ser huertas con hidroponia. El miedo es que si hay una tormenta, de repente aumenta la reactividad por una tormenta, el problema va a ser si se muere el aguanto o se mueren los animales, ¿qué van a comer? Entonces, esa va a ser una cuestión. Y la parte de comunicaciones también, yo ahorita mando un mensaje de texto a Marte, y llego en 20 minutos. Y para que les digo hola y me mandan el regreso en 40 minutos, me llega un hola. Entonces, va a ser otra barrera, otra barrera va a ser ahora con todo lo que tenemos de tecnología. Salimos sin celular y nos sentimos desvestidos, prefiero salir sin zapatos. Para este tipo de misiones va a ser muy importante dejarnos de esa tecnología, quitarnos de esa tecnología, y también a nivel psicológico hay que analizar todo esto en los seres humanos. Y si logramos hacer esto, aquí en la Tierra, yo no me imagino si logramos crear alimentos para una misión espacial de alimedio, pues bueno, aquí en la Tierra nos vamos a botar de risa en las zonas desérticas, donde casi no se puede generar alimento. Si logramos proteger de radiación o hacer la tecnología suficiente para proteger de radiación y generar tal vez un campo de gravedad, pues aquí en la Tierra tenemos que poder hacer eso en lugares y vamos a poder utilizar mejor y con más seguridad la energía nuclear. Entonces, todo este tipo de cuestiones se revisan y pues lo que viene es el hábitat lunar. Lo que viene para nosotros es el hábitat lunar. Van a estar un año ahí, astronautas se van a estar cambiando cada seis meses la mitad de los astronautas. ¿Quién hace una mina? El polvo lunar, el regolito, es muy rico en el EO3. Si uno comprime una tonelada de EO3, nos da la energía suficiente para iluminar Nueva York un año. El problema de darse el EO3 a la Tierra es que es el producto más fino para ser bombas nucleares. Entonces, como que de repente... ¿Lo llevo o no lo llevo? Lo llevo o no lo llevo. Y si aparte, si le quitamos peso a la Luna, si le quitamos masa, pues va a haberla que rellenar con algo. Entonces, alguien dice, pues le echamos basura. Y le echamos la sequencia. No la toque. Entonces, eso nos da autodesarrollo de tecnología porque el regolito se mete mucho en las bisagras de los trajes espaciales. Y es abrasivo. Es abrasivo. Es como la ceniza volcánica. Entonces, hay que hacer trajes que no tengan bisagras o que si las tienen estén muy protegidas. Entonces, cuando uno entra a los hábitats, tiene que haber bicámaras con aspiraciones y todo eso. Y si uno aspira el regolito, le puede dar a uno neumoconiosis. Se le mete el regolito a los alveolos y se hace un relajo ahí a nivel pulmonar. Entonces, también es una de las cuestiones que estamos analizando con... Hay arquitectos que están haciendo arquitectura lunar ahorita porque es un diseño totalmente diferente. No puede haber esquinas. Tiene que estar todo crudo. El tipo de aire acondicionado tiene que ser como el de los quirófanos que trae una presión positiva. Cuando uno abre las puertas, sale el aire. No puede entrar el aire. El tipo de vestimenta también. Hay diseñadores que están así. Ahora va a haber moda lunar. ¿Qué equipo se va a llevar? Pues en eso estamos discutiendo. Las grandes expediciones fracasan porque no va un médico a bordo. Las expediciones estas de al fin del mundo, al fondo de la Patagonia y todo este tipo de cuestiones, las que han fracasado han fracasado porque no va un médico con ellos. Siempre tiene que haber alguien o alguna forma de... Alguien que tenga siempre entrenamiento médico, que es como lo hacemos con los astronautas cuando van a una visión corta. A uno de los 6 meses le damos un curso intensivo de paramédico. Entonces, le decimos, tú pones así el suero, se va así en la pastilla, se inyecta así, y desde la Tierra se les dice qué pastilla hay, qué meter y todo eso. Entonces, todo ese tipo de cuestiones es lo que estamos viendo ahorita. Enorme. Pues gracias a los dos por compartir esto. Preguntas que se quedaron todos pasmados. Nos quedamos todos pasmados. Demasiada información. Hablando de alimento, esto es como un pozole, un superpozole estilo Jalisco, viernes por la noche. Hay que digerirlo poco a poco. Esta información la estamos tratando de juntar y la vamos a compartir. Entonces, la vamos a subir para que la puedan digerir y luego nos comunicamos contigo, Facebook, contigo, Twitter y Facebook. Sí, Amanda, Carlos, si alguien tuviera alguna pregunta. Sí, yo una pregunta. ¿Qué problemas se pone la ingravidez en viajes largos, digamos, como el que se planea a Marte? ¿Y cómo lo piensan resolver o cómo lo están resolviendo? Ese es otro tema que traemos ahorita y en el que necesitamos que las universidades participen. Desgraciadamente, en la parte de ciencia y en la parte médica como que no hay mucho conocimiento y mucho impulso hacia esta parte, la parte de ciencia y la parte médica espacial. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es juntar universidades para que colaboren en este tipo de cuestiones como los laboratorios sin gravedad. Que, bueno, ya habíamos estado platicando con la Amanda de estas cuestiones en otros foros de este tipo de necesidades. Porque el ser humano está hecho por estar en la Tierra, parado la mayor parte del tiempo. Si uno acuesta un ser humano durante cierto tiempo empieza a ver atrofia muscular, los pulmones ventilan diferente, el flujo de las flemas es diferente, la presión baja, el corazón se debilita y lo mismo pasa en el espacio. Los músculos posturales, los músculos de las piernas y los que van al lado de la columna se atrofian, se empiezan a debilitar. Y por esto mismo, por la falta de compresión y rotación y doblamiento de los huesos, que es lo que hacen los músculos y los tendones cuando caminamos, el hueso se empieza a hacer poroso, entonces se genera una osteoporosis, pero no es como la posmeropáusica, se llama osteoporosis por desuso o osteoporosis por microgravidez. Todo ese calcio se va a la sangre y entonces no es bueno tener tanto calcio en la sangre porque es un electrolito que también sirve como conductor nervioso, entonces no queremos tener tanto calcio en la sangre y a la vez hay un cambio, la sangre que está en las piernas se va hacia el tronco y hacia la cabeza y entonces al haber mayor presión en la cabeza se empieza a depositar un poco de calcio en los pómulos y en la frente, entonces siempre regresan con un poquito más de pómulo y de frontal, es microscópico, pero bueno, si regresan con más, mayor cantidad. ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir esto que haga un ejercicio? Pero todavía está en investigación qué tipo de ejercicio hay que hacer. Con medicina y deporte se necesita ver esto si uno ha visto que uno usa, en un movimiento uno usa fibras musculares de distintos compuestos, de distintas formas y ciertos ejercicios ejercitan unas y cierto tipo de actividades ejercitan otras. Entonces, ¿cuál es el ejercicio ideal? No se sabe. Ahora, se pierde el peso y se pierde masa muscular y se pierde sangre y se pierde hasta un litro de sangre porque el cuerpo no necesita tanta sangre. El problema es regresar a la tierra. El problema es que no tanto en el espacio como sea van a estar flotando y no hay ningún problema si se quedan... A vivir allá. Nosotros decimos el síndrome de las patas de pollo porque las patas se les hacen así flacas, 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 flacas. La cabeza está toda chonchita, chonchita. Y el problema es el regreso a la tierra o una emergencia. Entonces, si van a estar ellos seis meses y van a llegar a Marte a un tercio de gravedad terrestre y luego van a estar otros seis meses allá y otros seis meses en microgravedad, cuando lleguen a la tierra van a llegar como fideos que es lo que queremos evitar. Si hay que hacer una evacuación a emergencia ahí va a venir el grave problema. Sobre todo otros órganos a nivel vestibular el órgano del equilibrio también se modifica por no ver la mitad. Los reflejos son modificados, los ojos están conectados con el órgano del equilibrio y de repente los ojos como que no se enfocan bien porque futuramente los conductos semicirculares que es nuestro horizonte artificial que tenemos integrado como el de los aviones que vemos cómo va el avión tenemos acá adentro que son tres conductitos, tres semicírculos. Están interconectados que eso se nos permite ver tele de lado. Si me inclino en realidad el ojo no se inclina así y si yo me inclino mis ojos van a hacer esto. En el espacio no pasa eso. Entonces si se quieren inclinar tienen que voltear toda la cabeza porque el ojo que está haciendo eso ya a veces falla en acomodarse y cuando están haciendo caminatas espaciales en la oscuridad total el ojo se fija seis metros. O sea es en automático. Si yo apago todas las luces uno no va a ver ni más lejos ni más cerca no va a ver el enfoque del ojo se fija seis metros y el problema es que no hay una nosotros vemos en tercera dimensión pero por comparaciones de profundidades y en el espacio no hay nada que me pueda comparar tamaños. Entonces ese es otro gran problema y si tiene mucho problema de acomodamiento de la perte y pues en eso también se hace investigación se les ponen lentes los lentes traen una cámara y la cámara detecta hacia donde está mirando el ojo como se está acomodando y en base a eso se hace mucha mucha experimentación para ver qué se les pone a los visores tal vez haya que ponerle una mira para que en los visores ahora con la nueva tecnología que hay van a tener imágenes entonces tal vez haya que ponerle dos circulitos para que vean por ahí algo así por el estilo eso es parte de lo que se hace lo ideal sería que la nave tuviera un giro para generar gravedad aunque sea un poquito de gravedad como en 2001 la Discovery como la Discovery pero el problema es que la dimensión de la nave para que haya un giro y uno no lo sense es de más de de más de 100 metros entonces si uno saca una nave de 100 metros a más de 9.8 metros por segundo este se deshace se destroza entonces están viendo si la arman en la luna se llevan las piezas y la arman allá o la arman en uno de los asteroides que están por ahí y este y desde ahí se lanza y es más fácil para lanzar al otro lado hay que empujarle y tener la dirección correcta es lo que hay que hacer ¿algo más? sí bueno comentan mucho la cuestión de la salud física y qué tal bueno y les llamara señora psicóloga qué onda con la salud mental porque es un impacto cañón o sea es tan grueso es un tema muy fuerte que tenemos ahorita de hecho uno de mis compañeros de residencia él era psiquiatra él era piloto helicóptero zapache psiquiatra de la arman ahorita trabaja en Johnson haciendo precisamente psiquiatra espacial perdón a mí en particular no ha tocado yo vi en la frontera entonces tuve contacto muy cercano con gente que estuvo con pilotos con gente que estuvo viviendo en el en Juárez o sea conocía muchos que conocía pilotos que estaban en la fuerza arenas en las bases en Fort Bliss en VIX y si realmente incluso gente que no tiene ni siquiera estuvo en combate sin embargo todo ese tipo de tensión de estrés a la cual están sometidos me tocaron ver situaciones en serio que si como los ves dices que estas personas no son normales ¿no? cambia cambia mucho desde el se analiza desde el perfil psicológico para este tipo para este tipo de emisiones según el tipo de emisión el tipo de perfil psicológico que necesita uno no nada más es bueno que tengan unas características físicas sino ahora ya también se busca un perfil psicológico y ahora también ya se está buscando un perfil genético porque yo no quiero que tengan genes que se puedan activar para un tipo de cáncer o que tengan genes que se puedan activar para cierto tipo de psicosis y tú sabes exactamente que aunque muchos psicólogos todavía son medio renuentes a que la parte médica no tiene que ver o sea yo soy de los de que la mayor parte de los trastornos están muy relacionados con cuestiones fisiológicas están sujetos a un estrés muy grande y desde que entramos a formación nos enseñan a trabajar bajo estrés y nos exprimen al máximo y es un big brother porque hay cámaras por todos lados el primer mes nos presionan hasta reventar y sobre eso trabajan los psicólogos luego con nosotros para soportar estrés de trabajo el problema es que la parte que acompaña esto viene una parte de soledad muy grande y de aislamiento entonces hay incluso documentos donde está la foto de un astronauta que está viendo una ventanita y está viendo la tierra pero hay cosas más padres del otro lado o sea está el manto estelar del otro lado y están los planetas y está absolutamente todo porque tiene que estar viendo la tierra y ve la tierra porque la extraña y de repente si no tienen mirillas o no tienen visores están viendo plantas porque el verde nos recuerda el planeta el planeta tierra y ese va a ser otro problema que va a haber hay que hacer una vida que sea similar a un bosquecito o un laguito y todo este tipo de cuestiones porque no si uno no les da algo parecido pasa como con los animales en cautiverio yo voy y me agarro en la selva un chimpancé y lo meto en cautiverio o una jaula se deprime y se muere se muere le bajan las defensas su sistema inmune se empieza a atacar solito y se muere entonces esto pasa también con los seres humanos hay que ponerles un hábitat más o menos amigable para ellos y pues obviamente el tema el tema de la convivencia es un tema grande por esto es el hábitat submarino para ver la parte psicológica hay zonas de privacidad hay zonas donde no van a estar videograbados o siendo grabados ¿por qué? pues para respetar precisamente que es parte de una de las primicias de la psicología la parte de la personalidad mi privacidad mi yo yo creo que lo peor va a ser cuando vayan seis meses de la misión y hay un motínago porque ha habido motines en los que se revelan entonces lo bueno es cuando es bueno en los libros viene o ellos lo explican como ellos contra nosotros cuando agarran a Centro Houston y le dicen ah no los oigo y apagan los galos y entonces abajo es una emergencia y todo el mundo corre como ratones para todos lados y se hubiera llegado el gato y todo y ahí arriba estos cuantos están relajados ¿por qué? porque quieren su hora como equipo se quieren unir y quieren su hora de tranquilidad y se ponen a cantar y se ponen a aventar uno se hace bolita y lo ayotan de un lado al otro y se relajan entonces ya tenemos su hora de rebeldía ahora sí seguimos cuando llegan a la tierra pues vengan pero a veces es necesario a veces es necesario el problema es cuando internamente alguien se amotina o alguien no está de acuerdo y entonces tiene que haber jerarquías militares siempre y el comandante de misiones es el que siempre debe demandar pero de repente sobre todo en misiones así de largas pasa eso yo en las conferencias de repente digo bueno ¿saben por qué las mujeres no iban en las carabelas? o las mujeres no iban en las naves vikingas cuando exploraron todo el océano el Atlántico y todo esto porque hubieran acabado comandando el barco es sencillo eso no se las llevaron por eso invitamos a Amanda porque en un momento dado pues el que la va a proteger va a ser el capitán y entonces pues va a ser la mujer del capitán pero si el capitán un día no hace lo que ella dice se va a ir ella con el marinero o con el contramaestro y si tampoco hacen se va a ir con la tropa y les va a voltear la tropa encima entonces por eso decían que eran de de cuidado que era de mala suerte pero era por esa cuestión imagínense si metemos en una nave espacial a cuatro mujeres y a cuatro hombres entonces va a salir el hombre el macho alfa la mujer alfa y va a empezar a ver todo lo que tiene que haber entonces esa es una parte primordial de esto y a nivel de aviación también la psicología de aviación también nos trabajamos mucho con esa parte antiguamente era lo que decía el capitán en el momento en que lo dijera se tenía que hacer y aunque estuviera mal es el capitán ahora si lo que él dice está mal y yo no lo corrijo y hay un incidente y en la investigación del incidente sale que yo no lo corregí como primer oficial yo estoy metido en un grave problema porque yo tengo la obligación de corregirlo y tengo la obligación de quitarle el avión si está haciendo algo mal entonces viene toda una parte de factor humano y de psicología atrás de ello la forma en la que ya nos dirigimos entre nosotros ya no es tan rígida como antes incluso en fuerzas armadas también ya no es tan rígida sobre todo a nivel médico y a nivel aviación porque no sirve se ha visto que no sirve ese mando vertical sí tiene que haber alguien es el responsable ahora es la responsabilidad legal pero lo demás es todo cada quien hace sus funciones entonces y en eso los psicólogos nos ayudan bastante este es postraumático también el readaptarnos a la tierra nada más hay que redaptar el cuerpo uno se va pues a uno le sucede varios de aquí estoy subiendo cantidad de oportunidad de ir a estudiar al extranjero y cuando uno regresa uno regresa así de ¿y ahora? ¿dónde se come? y sigue el puesto de tacos ahí y sigue esto ahí ah tú eres mi amigo sigue siendo mi amigo qué bueno es reintegrarlos a la sociedad de alguna forma y aparte la mente les cambia porque ver a la tierra y ver todo lo que se ve allá afuera y ver a la tierra tan diminuta y frágil como en realidad lo es cuando regresan pues escriben libros y viva la paz y quieren que todo sea armonía y que se acaben las guerras y todo esto porque ellos ya traen otra visión del entorno universal entonces esa es parte de la psicología parte de lo que se hace pues muchísimas gracias Carlos ha sido gracias enriquecedor realmente y esto nos lleva a la transdisciplina del conocimiento humano y en este abordar todas las disciplinas que de las que depende el espacio y depende la tierra del espacio invitamos ahora después de esta grata charla a nuestros amigos del área más fría, dura e inhumana la tecnología a ver si anuncios anuncios nos tuvimos la oportunidad de traernos el congreso de la academia internacional de medicina del espacio y de aviación para el 2014 va a ser en el centro Banamex en octubre del 2014 y yo soy el encargado del programa científico yo voy a estar encargado del programa científico y estoy buscando que universidades mexicanas metan al menos alguna plática o alguna mesa redonda de lo que están haciendo por la aviación o lo que están haciendo por el espacio entonces yo quiero que la Universidad Autónoma Metropolitana también esté ahí obviamente la Agencia Espacial Mexicana también está también está invitada ya anteriormente en la junta de gobierno había tenido la oportunidad y en otras fuerzas había tenido la oportunidad de invitarlos pero pero sí sí es es desde 1985 no viene el congreso de la academia México y y es una muy buena oportunidad para mostrarle al mundo lo que México está haciendo en este tipo de cuestiones entonces desde ingeniería biomédica desde transmisión de datos médicos a nivel remoto desde cualquier cualquier cuestión que ayude de alguna forma la fisiología la psicología el ser humano en el espacio en las profundidades del océano los subterráneos todo esto nos va nos va nos va a servir mucho para poner a México en un buen lugar dejan de vernos así como me decía uno de mis compañeros de generación el primer día oye esos aviones que tú vuelas son como los que están aquí en el municipio tiene un sombrero charro atrás entonces para demostrarles que no traemos sombrero charros atrás pues gracias Carlos y por supuesto compartimos esta invitación con los colegas de la UAM de todas las unidades porque sí cuenta con nosotros perfecto muchas gracias 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 Gracias.